salón les habla morena andazuta y esta es una nueva clase relámpago de mecubal cabal acá 2 donde los misterios y secretos de los cielos son revelados aquí en la tierra aleluya barucas en asem barú y en el día de hoy vamos a hablar del día más importante de la cuenta sagrada de los 49 días y 7 semanas del sefirad haomer de la cuenta del homer y este día se le llama la vahomer o día 33 de la cuenta del homer el haba o mer es hot se ve hot si el brillo dentro del brillo aleluya si el resplandor dentro de resplandor y que específicamente se celebra hoy él y lula o ascensión del alma del divino rab simeón bar jajai aquella vasija sagrada que recibió la misión de recibir el libro de los esplendores el sefer ha sohar aleluya rab simeón bar jajai aleluya tiene un nombre acróstico o notarigón segulad que es rashmi su nombre se escribe con la letra reish ved para rab maestro shim men ayin vad nun para shimeón o shimon İ y bed reish para bar 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 y en nun hijo yohay gyud vat yet alef yoot Aleluya Simón Ben Yojai o Simón Bar Yojai Aleluya Y recibe este notarigón cebulat que es Reish Shim Bet Yod que tiene una guematría sagrada de 200 para Reish 300 para Shim 2 para Bet y 10 para Yod igual a 512 siendo 512 igual a 8 la guematría sagrada del nombre santrísimo Yujai Bajai la letra número 8 Yet para la cefila número 8 la cefila del brillo del resplandor Aleluya Baruch Hashem Hashem y Baruch bien ahora les muestro el nombre de Rav Simón Bar Yojai y su notarigón cebulat o acróstico sagrado Aleluya el día de hoy es la cuenta sagrada del Homer día 31 33 el Abba Homer Aleluya el brillo dentro del brillo Sojar Sojar es el libro de los resplandores de los brillos las emanaciones puras y se escribe Sojar con la letra Zahin Hei y Reish que tiene una guematría de 7 para Zahin 5 para Hei y 200 para Reish igual a 212 aleluya aleluya 212 tiene una guematría de 5 2 más 1 más 2 es igual a 5 aleluya y la sefira que nos conecta a la letra número 5 es la sefira para el juicio Barukashen Achen Baru la sefira Geburat o la sefira también llamada de la disciplina de los preceptos Geburat la letra Hei Aleluya Sojar Aleluya y para el día de hoy debemos economizar toda nuestra fuente esencial de vida en nuestro centro corazón y haberse preparado en el día anterior el día de ayer Nexat Sedet Hot que es el día 32 la misma valor de Gematría de la palabra hebrea para corazón leer purificar el corazón para hoy el día 33 recibir la gran luz Barukashen aquí está 32 para leer corazón donde se guardan los misterios y secretos de la Torah en las paredes del corazón donde están los 32 senderos de la sabiduría espiritual las 22 signos o letras bloques de la creación de la lengua sagrada hebrea y las 10 esferas de conciencia divina del árbol de la vida los sefirotes 22 más 10 es igual a 32 aleluya Barukashen Hashem Barukashen bien día 33 que coincide por causa y efecto causalidad con la cantidad de vértebras que tiene nuestra vasija humana 33 aleluya Barukashen Hashem Baruk y en el día de hoy tenemos la conexión divina con el Anabekoa verso 5 que dice así Hashem Kadosh Berot Tuhanahel Adateha poderoso santo Hashem en tu abundante gracia guía a tu pueblo que tiene un notarigón un secular que dice así Yed Yed Kut Bet Tet Num Ayin Yacabat Anahai Anabekoa verso 5 Aleluya y también hoy nos conectamos a Tejelín 67 verso 6 sabiendo ya sabiendo ya que tenemos que tenemos la conexión con Anabekoa verso 5 ahora Tejelín 67 verso 6 que dice así Yodujamim Elohim Yodujamim Kulam los pueblos te alabarán los pueblos te lo agradecerán si todos ellos Aleluya Barukashen Hashem Baruk y ahora con este conocimiento sagrado voy a mostrarles los dos notarigón secular de Tejelín 67 6 y Anabekoa verso 5 y el escudo de protección sagrada o Kamea secular para el día 33 de la cuenta del Omer el Laj Baomer Aleluya el día de la ascensión de Ravid Simón Bar Yojai en este día de hoy se dice que la luz divina e infinita del eterno resplandece en su totalidad y desciende a la tierra para los corazones que están purificados para recibir las bendiciones directas de la fuente original Aleluya Baruk Hashem Hashem y Baruk pongan atención a este Kamea secular Katoch para el Laj Baomer el día 33 de la cuenta del Omer Jod Sevet Jod el brillo dentro del brillo Aleluya y esto ha sido todo por hoy les hablo More Nanda Suta hasta la próxima clase relámpago de Mekubal Kabbalaka Dosh Aleluya Katoch Katoch Skangen �� T katoch 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 estudios ud H Katoch 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 Kyu Katoch Shalom 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 Shalom